Las noticias de robo en el municipio de Chinandega llegaron desde el reparto 12 de septiembre, donde delincuentes desprendieron verjas para ingresar al negocio Sodatania, barrieron con productos de la pulpería y artículos de la farmacia Sagrada Familia. Virginia Bustamante, administradora de ambos negocios, calculó las pérdidas hasta en 50.000 córdobas. Bueno, porque yo a las 5 de la mañana que me levanto, que vengo a desconectar los aparatos, porque los tengo conectados. Y ya miro que están una vitrina de chinelas regadas, reloj y jueguitos de acero, cadenas, pulseras, chapas de acero. Una vecina del reparto se refirió a la inseguridad en el sector. No es el primer robo del que conoce esta semana. ¿Por miedo? Y que los puedan llegar a, pues, que se roben, ¿verdad? Pero que les quiten la vida a uno también. La plataforma digital Portal de la Noticia documentó cómo cuatro barrios chinandeganos se han organizado para combatir los robos nocturnos. Los guardas voluntarios dieron entrevistas anónimas por su seguridad. De agruparnos como ciudadanos, como barrios, como vecinos, para autoprotegernos, ¿verdad? Porque como que tenían este sector en la mira, los delincuentes, y andamos aproximadamente un mínimo de 20. El cansancio de la población es evidente y ya actúan por su propia cuenta. Un triciclero junto a su compinche delinquían en el barrio San Agustín. El triciclero huyó, pero el otro no corrió con la misma suerte. De allá, de la plaza. De la plaza. De Correo de Nicaragua. Se acaban de trasladar ustedes ahí, ¿no? A ese local. De ahí venía. ¿Y qué se veía? Yo lo vengo percibiendo, se me agarró la computadora, yo estaba haciendo unas alites, y me agarré la computadora, y me agarré con otro triciclero, yo lo percibí allá porque la llevaba. ¿Y la computadora? Los robos en todas sus modalidades son una alarma entre habitantes del municipio. El aumento de estos delitos se registra desde la liberación de miles de reos de alta peligrosidad del penal chinandegano.